Sí, no me queda ninguno de los que mandaron a mí, que eran más de la mitad, están todos vendidos. Y la editorial se había quedado con un par de ejemplares, pero como ellos tienen un club de lectura y este mes toca leer mi novela, esos libros son destinados para los socios de ese club. O sea que me quedé sin ejemplares. Y seguramente muchas personas se quedaron con ganas, ¿no?, de poder adquirirlo. Sí, me están dando mensajes, sobre todo ahora, si tengo, si todavía me queda. Y les tengo que decir que me esperen a ver si puedo hacer imprimir más, porque como es de Buenos Aires la editorial y la imprenta, entonces como que hay que esperar un poquito. Además nos decías, hay otras editoriales que quieren también, o librerías que quieren vender el libro. Sí, me hicieron una propuesta de una librería de Buenos Aires que promociona a escritores independientes. Pero no acepté todavía porque no tengo que ofrecerle, o sea que quizás, son como redes de librerías que destacan mucho las obras de autores independientes argentinos. Entonces como que si acepto uno, van a aceptar otras librerías, que está buenísimo. Con respecto a esto que estás viviendo ya hoy, en estos días, ¿creías alguna vez tener esta repercusión tan grande? La verdad que no. Yo, como lo comentaba siempre, amiga, y te lo comentaba hace rato, mi idea siempre fue desde muy chica escribir y publicar. Era como, publicar era la meta. Y todo esto que está pasando ahora, la verdad que no... Que haya gente que te quiera leer, que te mande el mensaje, que ha recibido un mensaje, o son cosas que yo no sé cómo manejarlas, ¿no? Es como, obviamente me pone contenta, agradezco mucho, pero es como una sensación que todavía no defino, y me hace, no sé, poner muy contenta, bailar, estar súper feliz en mi casa. Y ahora, los vivos, las redes sociales, ayudan muchísimo también. ¿Vas a estar el fin de semana con un vivo o con la editorial? Sí, la editorial, desde que empezó cuarentena, ha empezado con ciclos de entrevistas a escritores, donde me han entrevistado, y también inauguró ciclos de presentaciones de libros online, que son en un vivo a través de Instagram o de Facebook. Igual, si no sale en Facebook, después lo pasan al video ahí. Y este sábado me toca a mí, a las 6 de la tarde, desde el Instagram de Taller Ediciones. Tenemos este medio, y decías que son muchas las personas que se comunican con vos para comentarte que se ven reflejados, ¿no? En el libro, en las frases, en esto. ¿Qué mensaje también le puedes dar a ellos que te están leyendo y que se sienten, en cierto modo, reflejados allí? Sí, yo por un lado agradezco mucho. Recuerdo que hay una chica que me dijo que leyó el libro en 19 horas. Me quedé, o sea, no lo podía creer, una chica de acá. Y yo me quedé loca. Y hay gente que me mandó muchos mensajes, me siento reflejada en tal situación con esto. Y, bueno, yo no pongo a charlar con esa gente. Creo que el hecho de que un escritor esté vivo y pueda hacer una devolución está bueno. Y, bueno, mis consejos en realidad dependen de la situación que me planteen. Por ejemplo, hay una cuestión de un amor prohibido por una cuestión de edad. Entonces, ahí, ya digo, si realmente sienten amor una por otra, entonces que le den para adelante, que no importan los prejuicios ni nada más. Gracias.